Ah, no preciso ni decir, como eso me dejo, puedo hacer sentir, que yo tengo un gran amigo, así es, oh my god, no preciso ni decir, yes. Y esto está bonito, a ver, ¿qué tal es? Y ella ya me olvidó, yo, yo la caí pero ahora, era feliz, como lo hice, dos noches y dos noches, como lo hice, y junto a la mamá, Dios, por dormir en el beso, y cuando la mamá tiene, que me creemos sin la mañana, y sos ya muy bonito, que en torno con la playa. Dios, Dios, no puedo olvidar Dios, Dios, no puedo olvidar Dios, 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 Dios ¡Gracias! 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 Así como las violetas, los amor originarios de Afra, Afra. Han crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí. Esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos, no existe más. Como violetas también regresarás, afinará contigo. Venirás, tú viví, venirás, tú viví entre tus brazos. Tal vez, tal vez tú te has ido, no sé con quién te has ido, de mí sin suerte. Tal vez mañana será, aunque lloras. Cuando me abro, por fin, como venera, flores serán las tapas de primavera. Como violetas también regresarán. Profecerán las tapas de primavera. Profecerán las tapas de primavera. Como violetas también regresarán. Como violetas también regresarán. Es el silencio de primavera. Es el silencio de primavera. Es la silencio de primavera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!